Una fiesta infantil terminó en tragedia en Atlixco. Tres mujeres perdieron la vida por la imprudencia de un conductor ebrio. Sobre la calle José María Morelos, la familia Rodríguez Domínguez instaló una carpa para celebrar los cinco años de una niña. Colocaron mesas y sillas para los invitados. Sin embargo, cerca de las ocho de la noche del 11 de diciembre, el festejo se convirtió en tragedia. Una camioneta embistió y atropelló a un grupo de asistentes. Yo no sé cómo ese carro se vino a impactar, no lo entiendo cómo fue, por qué fue. Lamentablemente ya habían fallecido tres personas. Estábamos descombrando para que iban a bailar su vals, mi nieta, y cuando quisimos ver, nomás la vida cuando ya estaba, pasó ahí del poste este, ya estaban impactados las primeras personas. La camioneta Chevrolet, modelo 2010, que arrolló a los invitados, era conducida por un vecino de nombre Sergio, quien a decir de los invitados, conducía exceso de velocidad y bajó los influjos del alcohol. Y tras el accidente, fue detenido por los invitados de la fiesta. La persona que traía el vehículo no habló para nada, no dijo nada y lo detuvieron los invitados que estaban, lo detuvieron. Estaba bien alcoholizado. La verdad, cuando yo vi, ya estaban aquí detenidos. Yo no vi exactamente quién venía con él, porque yo andaba atendiendo a la gente. Los afectados golpearon al presunto responsable y casi lo linchan, pero el acusado fue rescatado por policías estatales, quienes lo trasladaron al C5. Pero vi el trancazo y mi mujer sí estaba ahí en la fiesta. Y pues le tocó el trancazo y dio la vida a mi esposa. Mi invitada, ella fue con el padrino, su sobrino era padrino de los señores, y fue a la fiesta. Y este, bueno, más fue ella, nosotros no fuimos. Yo cuando fui ya no reaccionó. En la calle José María Morelos quedaron las manchas de sangre de las víctimas, algunos vidrios y pertenencias de las mujeres que fallecieron en el lugar. Estas son las marcas que aún quedan tras el terrible accidente en donde Sergio N. le arrebató la vida a tres personas. Los ocho lesionados fueron atendidos por cuerpos de emergencia y trasladados a diferentes hospitales para su atención. El estado de salud de algunos es grave. La señora que está dañada del estómago, el señor que se le quebró el pie, a mi esposo que ahorita está dañado de la pierna, de su, aquí su nariz también está dañado, y otros que están lesionados todavía. Yo cuando quise reaccionar yo me estaba yo, me estaba yo bañando en sangre, y pues lo que hicieron primero es atender a los que estaban más graves, porque yo todavía con sangre todavía intentaba yo buscar quién estaba debajo de la camioneta, o algo que se pudiera hacer por los demás, pero mira, fue muy triste lo que pasó anoche. Sobre este caso, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, lamentó lo ocurrido y se comprometió a apoyar a las familias afectadas. Por supuesto les envío mi más sentido pésame a los familiares, decirles que estaremos apoyando en todo lo que se requiera, desde anoche que estuvimos ahí al tacto de los hechos, estuvimos en comunicación con los médicos para poder prestar el auxilio necesario, y vamos a reforzar por supuesto los operativos de alcoholímetro, por favor si tomen, no manejen, es por el bien de todos. Piden que se haga justicia, y que el responsable pague por los daños y las vidas que arrebató. Lo único que queremos es justicia, que esto ya nos siga pasando en otras ocasiones, o sea, en otras comunidades, no tan solo aquí, en todas hay que tener más restringidos a los alcohólicos, hay que ubicarlos un poquito más. Rocío Cardona, Imagen Noticias Puebla.